¿Cómo se hace la gente? ¿Cómo se hace? ¿Debería que la gente lo hace a la gente? ¿Otragan? ¿Otragan? ¿Otragan no? ¿Otragan no? ¿Pero qué pasa? Para ellos empezar, ¿Cuál es el problema de la gente? ¿Aaah? ¿Otragan que vuelva a la tierra? ¿Otragan que vuelva a la tierra? ¿Están metiendo? ¿Puedo? 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 ¿Tú que va a pasar? ¡Suscríbete al canal!